Y ya estamos en Misteuchihua y hoy tenemos a una invitada muy especial, ella es Paula Estriqui y hoy nos va a platicar de su etnia y sobre todo de las costumbres del bordado y de este bellísimo huipil que trae puesto que es un símbolo de su etnia. Vamos a empezar platicando un poco de la historia de Paula, Paula es originaria de Oaxaca pero ahorita está viviendo en el Estado de México y cuéntanos un poco cómo fue que llegaste ahí al Estado de México. Pues yo tenía, tenía yo 15 años con tres meses y mi idea era venir a trabajar aquí en la ciudad y trabajé unos tres años, encontré a mi esposo y pues me casé y pues ahorita pues ya llevo más de 23 años viviendo aquí en el Estado de México en Atizapán con él pero por lo cual pues no se me ha olvidado mi vestimenta porque lo sigo haciendo, lo sigo enseñando a mis hijos para que ellos se aprenden a tejer como yo lo estoy haciendo. Además Paula nos contaba algo muy interesante que su esposo también es de Oaxaca, es de la misma región y entonces él se viene a trabajar primero para acá y acá lo encuentras, entonces eso ha ayudado a seguir con la tradición porque también tu esposo tiene esa visión de las cosas. Sí, porque de hecho él habla triqui y yo hablo triqui y nuestros hijos no se entiende pero ellos ya no hablan, dicen unas cuantas palabras pero ya no hablan completo. ¿Y por qué se ha perdido el lenguaje ya en cuanto a los jóvenes? Porque por la discriminación o porque la calle nos ven que si pongo mi vestimenta a la calle pues mis hijos dicen no pongas eso porque van a hablar mal de mí, me van a hacer de menos y si me enseñas a hablar triqui no voy a poder pronunciar bien el español y me van a hacer de menos. Por eso ellos no quieren aprender a hablar triqui. ¿Por el acento? Sí, por el acento. Ok. Esto es algo muy desafortunado el que haya discriminación porque debería de ser al contrario, es una sabiduría, una enseñanza muy grande la que ustedes como triquis tienen que se forma hace muchísimos años. Cuéntanos un poco de las costumbres de allá en Oaxaca con los triquis. Pues los costumbres pues tenemos lo que es el carnaval que empieza un domingo antes de miércoles de ceniza y termina el jueves del misma semana. Ese es uno y tenemos nuestra fiesta patronal que es el 29 de noviembre y ahora que viene la semana santa. Pues todo eso es una fiesta para nosotros y las mujeres que radicamos aquí en México, pues esos días si uno va allá en el pueblo es cuando se ponen sus huipiles. Porque nos decía Paula que el huipil es algo que elaboran ustedes completamente desde el hilo hasta la formación ya como lo traes puesto ahora. Pues si hago todos los días, si empiezo desde las 8 de la mañana y termino hasta las 8 de la tarde, pues en 3 meses saco un huipil así entero, así como las tengo yo ahorita. ¿Cómo se elabora? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Pues primero lo que se tiene que hacer es comprar hilo blanco, se extiende con varias estacas y ya de ahí sobre esa tela, ese telar blanca vas haciendo las mariposas. Que las mariposas son estas grecas, digamos, en los dibujitos que se vienen aquí. O sea, el huipil tiene un significado importante para nosotros, porque anteriormente nuestras abuelitas observaban el cielo para poder formar un huipil, porque este, la que tengo aquí, lo azul, este es el rayo del sol. Y estas dos rayas negras que tengo, estos son los dos caminos de la vida, el mar y el bien. Y todos estos dibujos que tengo aquí son mariposas. Y el rojo esta, pues es el oruga, y el que lleva en medio son mariposas, mariposas son todos. Pero tenemos la mariposa reina, que es la más grande, o la mamá de las mariposas. Pero al final de todo, hay un encuentro con Dios que es la muerte, llega el blanco. Pero para los indígenas, pues no hay muerte, sino que la vida continúa. Por eso sigue estos otros dos. ¡Ay, qué interesante! Ese es el significado del huipil. Y en cuanto, nos decías ahorita, las abuelitas veían hacia el cielo para, digamos, inspirarse en el tipo de mariposas. Pero hay un sentido en cómo va el orden de las mariposas. Es como uno quiera acomodarse, porque cada mariposa tiene nombres. Por ejemplo, este es este canasto. A ver si nos puedes enseñar. Este, que son como circulitos, es canasto. Y este es este trompito. Ah, ok. Y este es estrella. Y luego este es pino. Es espino. Y así sucesivamente. Tiene muchas figuras, pero todos son mariposas. Y cuando son niñas, ¿quién les enseña a ustedes a elaborar las mariposas? Las mariposas, pues este, mi mamá me enseñó a hacer las mariposas cuando yo tenía la edad de 12 años. Es cuando uno ya tiene fuerza en la cintura para poder tejer en esa telar. O sea, lo que esperan es que se tenga el físico para poder obtener la fuerza de la cintura. Porque además esto, bueno, no es muy lógico, pero se teje con telar de cintura. Sí, porque lo tienes que amarrar y tienes que jalar para que se aprieta bien las figuritas. ¿Para que el hilo se vaya a prender? Ajá, sí. Sí. Ok, bueno, digamos, ya te enseñó tu mamá y cómo ibas diferenciando, cómo te iba enseñando cada uno. ¿Te lo enseñó todos completos, uno por uno o cómo? No, no, no. Lo más, este, lo más, este, básico es enseñar esta. Esta y enseñar esta. Ok. Estos dos o los tres con esta. Y ya aprendiendo eso, pues ya haces la figura que tú quieras. O sea, esos son como los básicos. Los básicos. De ahí es más fácil. Sí, agarras un huipil de tu mamá, de tu tía, lo que sea, y ya a través de eso vas viento y vas haciendo. Ok, yo les quiero mostrar un poco aquí detrás cuál es el trabajo, cuántos hilos tiene ahí. Que no es un trabajo sencillo, nos decía, esta ropa a veces la vemos y nos parece cara. Pero en realidad es un trabajo manual, es un trabajo que lleva meses, es un trabajo que no cualquiera puede hacer, que no cualquiera sabe hacer. Y tiene una variedad enorme de colores y como nos explicaba ahorita, Paula, de formas y de significados. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, alguien que no es de su etnia compra uno? ¿Lleva un significado? ¿Ustedes le explican o cómo se elabora eso? Cuando hay personas, mujeres que llegan a nuestro pueblo y no son triquis, pero la suegra le da un huipil para empezar. Pero ya si ella tiene interés de aprender, la suegra se encarga de enseñar a hacer. Aunque ya esté grande. Ajá, pero si ella no tiene interés de aprender, pues entonces nada más uno y ahí ya se viste así normal, como aquí en la ciudad. ¿Este huipil no se usa diario? No se usa diario. ¿Usaba diario? En el pueblo, sí. En el pueblo es todos los días. ¿Y entonces tienen varios huipiles? Sí, de hecho, estando allá es diferente, porque debo de tener unos tres o cuatro huipiles. Uno, para estar en la casa, dos, para salir en el campo y tres, para ir a la fiesta. Ah, fíjense qué interesante. Pero en la ciudad ya es muy difícil, decíamos. Aquí, sobre todo, por la cuestión de lavarlo. Explícanos un poco cómo se lava un huipil. Pues, de hecho, es una tela bien delicada, porque es muy original. Y pues se lava a mano y se seca en el sol. O en la sombra, depende del hilo. Por ejemplo, la que tengo yo ahorita es estampe. Pero hay otros hilos más diferentes, que es más delicado todavía, que se seca en la sombra. Ok, y nos decía Paula, ¿no se lava en lavadora definitivamente? No, no. ¿No se seca en exprimidora? No, tampoco. ¿Se puede exprimir con las manos? ¿Así mojado se tiene que poner en el tenedero? ¿Y cuánto tiempo tarda en secar el huipil? Pues se seca un día con una noche. Sí, nos decía Paula, si hace solecito, si nos va bien, en un día y en una noche se seca un huipil. Sí, nos estabas contando un poco de las tradiciones. Además de las fiestas, ¿qué otro tipo de tradiciones hay entre los triquis? Pues anteriormente no es presentar un niño para nosotros, sino que cuando nace un niño se hace temazcal y se baña unos 12 o 14 o 7 o la cantidad que ellos se quieren bañar. Y ya cuando termina de bañar, hace una fiesta. O sea, ¿se bañan los familiares? A los familiares, sí. ¿Sí? Sí. ¿Y la mamá también? La mamá también. O sea, es especial para la mamá y el niño. Ah, perfecto. Pero lo pueden acompañar el resto. Ajá, así es. ¿Qué significado tiene el bañarse de Temazcán? Ah, pues es dar gracias a Dios por el niño que nació, pero antes de eso se pide permiso a nuestra tierra para poder realizar todo ese trabajo. Y luego ya se bañan y cuando salen hay una fiesta. Hay una fiesta. Ahí sí ya está invitado. Sí, es una fiesta, está invitado el pueblo. Y ahí es cuando usan el traje de gala. Ajá. ¿Qué pasa con los hombres? ¿Ellos qué portan? ¿Ellos qué portan de vestimenta? Pues anteriormente ellos se ponían pantalón de manta, con camisa de manta, pero ahora ya nadie se pone eso. ¿Pero ahora ya se viste normal? Normal. Ah, ok. ¿Incluso en el pueblo? Sí, incluso en el pueblo. ¿Y qué pasa con la música? La música, pues hay música muy original del pueblo. De hecho, los triqui que se toca con violín. ¿Solamente? Solamente. ¿Cantado? No, no cantado. No, nada más conmigo. Algunas partes sí, pero algunas partes no. Ah. ¿Cuál es la característica del triqui como lengua? ¿Es difícil? Pues sí, es difícil porque, por ejemplo, yo sé hablar, pero no sé escribir. Ah, ok. Tiene también una ciencia. Sí. ¿Y cómo es que aprenden las niñas en tu pueblo a hablar y a escribir? ¿Quién les enseña? Ah, lo que pasa es que nosotros aprendemos a hablar porque es, desde cuando un bebé nace, así hablan sus padres y todo, todo mundo habla así. Así es que nosotros aprendemos a hablar triqui. Escuchan de los demás. Escuchan de los demás porque anteriormente no se hablaba español. Nada más, o sea, en el pueblo nada más hablan triqui. Habla triqui. ¿Y qué pasa cuando tus hijos van allá y escuchan eso? Ah, pues uno de mis hijos, cuando estaba chiquito, tenía como unos ocho años, y fue allá y dice mi suegra que le costó, pero intentó hablar con ella para pedir de comer. Ah, se tiene que acostumbrar. Sí, se tiene que acostumbrar. Pero es fácil de aprender a hablar, pero es difícil de saber escribir. Ah, ok. ¿Y qué pasa allá? ¿Qué piensa tu familia, la familia de tu esposo? ¿Qué piensa tu suegra de que estén viviendo aquí? Pues mi suegra, pues se preocupa por no regresar allá porque se está perdiendo todo, la forma de cómo hablar, la forma de cómo actuar y todo eso, porque llega a sus nietos, ella quiere platicar con ellos y ellos ya no pueden hablar con la abuelita. O sea, ya definitivamente no le entiende. No, no le entiende porque mi suegra no habla español. Nada. Nada. Cuéntanos un poco de eso, que también es una costumbre, las reglas que hay entre hombres y mujeres, entre las personas mayores. No, pues allá, pues, como los hombres dedican el campo, pues las mujeres quedan en la casa haciendo en qué hacer, haciendo comida y hacen sus huipiles, dedican a sus hijos, porque eso es lo que dedica una mujer, y los hombres, pues, dedican en el campo. ¿Qué siembra allá? Allá siembra milpa y todo eso. Y allá es por temporal. Sí, allá es por temporal. Y cuando siembra, también hay un evento, una festividad especial antes de sembrar. Pues anteriormente sí, pero ahora ya no. Se ha perdido. Se ha perdido también. ¿Por qué crees que se esté perdiendo eso? Pues, quién sabe, pero ya como que la gente ya no le interesa eso y pues... De hecho, los jóvenes de ahora, pues, ya no dedican al campo, porque como ya llega apoyos y oportunidades y todo eso, pues ya nada más dedican a la cancha, a jugar basquetbol o a ir en la computadora y eso, y pues ya no van a como hacían antes. Ya, eso, eso también se está perdiendo debido a que ya tienen, digamos, otras oportunidades y entonces eso dificulta el que ellos aprendan las tradiciones. Sí, lo original, lo origen, porque pues ya no se preocupan, ya saben que ya tienen y ya no se preocupan por más. ¿Y qué dice, por ejemplo, tu suegra? ¿Qué opina de eso? Pues no he platicado con ella de eso, la verdad. No. ¿Cuándo vas, de qué hablan? A cuanto voy, pues, hablamos de huipil, hacemos las tortillas, hacemos la comida, luego les acompaño a traer leña y así. ¿Qué hacen de comer? Pues hacemos frijoles, hacemos un arroz, hacemos lo que encuentra uno se come allá. ¿En el campo? En el campo. Ahora, para finalizar, nos podrías decir algunas palabras en triqui para que aprendamos un poco la, y escuchemos un poco la pronunciación. ¿Cómo se diría, espero que vayan a Oaxaca? ¿Cómo se dice mi nombre? Sí, sí, sí. Muy Paula. ¿Buenos días? Allá no se dice buenos días, sino que se saluda conforme ves a la gente. Por ejemplo, como a ti te veo más menor que yo, te voy a respetar como mi sobrina, y te voy a decir, Male, en cualquier momento del día que yo te encuentre, y tú vas a responder, Matui. Ese es el saludo de los triquis. Male. Ajá. Y respondo, Matui. Matui. Y si fuera una persona mayor a quien yo me estuviera dirigiendo. Si es una persona más mayor que yo, pues entonces me toca decir tía, pero entonces a ti ya es tu abuelita, y vas a decir, Manana. Manana. Ajá. Y ella va a decir, Male. Ok. ¿Cómo se diría, gracias? Gurú ara. Gurú ara. Ajá. Ok. Y hasta luego, adiós. Hasta luego, siga, Ania. A veces está más difícil. Ajá. Nos estabas platicando en cuanto a la comida, que hay un platillo típico allá, que es difícil de cocinar. Explícanos un poco sobre eso. Pues, por ejemplo, los tamales, pues no es como aquí la ciudad, porque luego he visto lo que dicen tamales oaxaqueñas, pero pues no son tamales oaxaqueñas, porque es minsa y lleva un pedacito de carne así, y no es así mi pueblo, porque allá es de masa de maíz, la que se muele. Y allá se hace la salsa diferente, con chile guajillo, y la carne es de res, y lleva dos pedazos en cada tamale. O sea que no los engañen. Y tamales triqui no lleva manteca. Entonces... Nada más con el sabor de la carne, así queda, no hacemos con manteca. Nosotros en ese pueblo no acostumbramos comer manteca ni carne de puerco. Y entonces, ¿qué carne llevaría? De res. Ah, carne de res. Carne de res. Con el propio jugo de carnes con lo que se cocina. Sí. No, bueno, qué interesante. Y eso, todo el procedimiento va a partir de que ustedes van y recogen el grano del maíz. Ajá. Luego, ¿qué hace? ¿Se muele? No. ¿Se pone a remojar? Cuando empiezas a hacer esto, no, desde ni está mal. Ah, ok. A ver, explícanos un poco desde el principio. Se pone a... Se desgrana los mazorcas. Y se pone, este... Adentro de una olla la cantidad que tú quieras hacer. Dos o tres litros o no sé cuánto quieres hacer. Y le echas agua y le echas cal en el instamal. Y ya el siguiente día lo lavas y lo empiezas. Entonces, esperamos un día ahí. Ajá. Una noche. Una noche. Después, al siguiente día... Lo lavas. Y luego... Y ya de ahí empiezas a moler. Para que salga la masa. Y ya de ahí empiezas a hacer. No, bueno. Ok. Después, cuando ponemos las cazuelas, aquí, bueno, en la ciudad, no sé, allá, como se le diga, se curan las cazuelas. ¿Cómo acostumbran ustedes curar? Pues allá se cura con cal. Pero aquí nada más lo he hecho así, porque aquí, donde, para que yo compre cal y todo eso, es un relajo y pues yo nada más lo pongo así. Porque aquí los tamales oaxaca, yo decías, se venden en hojas de plata. Ajá. Allá, ¿cómo se consigue eso y cómo lo acomodan? No, pues allá, pues como hay campo, pues hay una parte que es tierra caliente y pues ahí vas y recoges la hoja del plátano. Pues ya empiezas a extender la masa, le echas la salsa, le echas la carne, lo doblas y así se hace un tamale. Ok, ya tenemos la receta, a ver si la hacemos en la casa. Hoy invitamos a Paula a que nos enseñe un día aquí cómo hacerlo desde el principio, porque suena sencillo, pero yo creo que ya en el hecho no va a salir tan bien esos tamales. ¿Qué es lo que más te ha costado trabajo de ese cambio desde que estabas allá y ahora que estás aquí? El cambio de la comida, bueno, hablando de la comida, pues a mí cuando yo llegué aquí a México, pues no fue tan fácil aprender a comer la comida aquí en la ciudad. ¿Por qué? Porque el jamón no me gustaba comer, el queso tampoco, todo olía feo, el salchicha ni se diga. No me gustaba la comida ni el espagueti. Y luego la señora donde yo fui a trabajar me dio chilaquil y no es a mi agrado, porque no me gusta, está dulce. Y no me gusta, no me gustó. En ese sentido, pues sufrí mucho con la comida para poder aprender a comer comida de aquí. ¿Y en las demás, extrañabas allá las costumbres, el ambiente? ¿Qué era lo que más? Sí, porque pues allá es muy diferente, salgo a la calle, encuentro amigas, me pongo a platicar y todo, pues y aquí no conocía yo a nadie. Es estar encerrada ocho días adentro de la casa y si salgo domingo nada más voy a donde está mi tía y de ahí regreso a trabajar otra vez. Uno lo hace con necesidad de apoyar. Yo en mi caso, yo vine aquí para poder ayudar a mi mamá con mis otros hermanitos. ¿Cuántos tenían? Nosotros somos ocho en la familia, ocho hermanos. Y además, hace rato me estabas contando que tú tienes cinco hijos. El de esos, a ver, más o menos, ¿qué edades tienen ahorita? Sí, ahorita el mayor tiene veintidós y el que sigue tiene veinte y diecinueve. Ya de ahí la otra tiene catorce y la más chiquita tiene trece. ¿Y qué ha sido de ellos cuando van, nos decías, por ejemplo, el lenguaje ya no lo hablan, les cuesta mucho trabajo? Sí, pero sí entienden algo. Pero lo entienden. Incluso la chiquita lo entiende. Sí, lo entiende. ¿Y qué pasa con las tradiciones y con las normas y con la forma de conducirse allá? Pues le cuesta a ellos. Porque están desacostumbrados. Ajá. ¿Pero les gusta? Pues sí les gusta, pero pues como ellos estudian aquí, ya no puedo llevar muy seguido allá. O sea, ya sea que tengo tiempo, pero no hay dinero para ir allá. O tengo dinero y ellos están en la escuela. Así es. Bueno, pues vamos a concluir. ¿Quieres decir algo como conclusión? Pues agradeciéndoles de que me invitaron para estar aquí explicando un poco de mi costumbre, de mi vestimenta. Bueno, pues esto sería todo esta semana. Nos volveremos a ver con otro invitado. Te agradezco mucho estar aquí, Paula. Sí, gracias. Que nos traiga un poco de esta sabiduría triqui. Y bueno, nos esperamos próximamente. Gracias.